Muchas gracias por acompañarnos a este gran evento especial que se realiza en el marco de los festejos del 85 aniversario del Instituto Politécnico Nacional y del 60 aniversario de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. A continuación, nuestro director, el doctor Miguel Tufiño Velásquez, director de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, nos presentará a nuestro invitado especial. Adelante, doctor. Muchas gracias, Elizabeth. Antes que nada, muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a todos los jóvenes, a toda la audiencia, docentes, público en general, a este gran evento, a esta conferencia que nos dicta el doctor Don Eduardo Sáenz de Cabezón. La verdad es que es un personaje muy, muy distinguido porque hay mucha gente que sigue sus conferencias y bueno, pues la verdad es un gusto tenerlo aquí, sobre todo en este evento conmemorativo del 60 aniversario de nuestra escuela, de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, en el marco del 85 aniversario del Instituto Politécnico Nacional. Es un honor y es un gusto, yo diría que es un halago tenerlo aquí con nosotros, don Eduardo, y va a ser todavía más interesante escucharlo. Entonces, pues yo no quiero quitarle más tiempo. Me voy a permitir pedirle a la maestra Elizabeth de la Cruz Santiago que haga su presentación, nos da su semblanza biográfica y demos paso a su conferencia. Adelante, Elizabeth. Y bienvenido, don Eduardo. Muchas gracias por haber aceptado. Es un gusto tenerlo con nosotros. Gracias. No, no, el gusto es para mí. La verdad me gustaría mucho el poder estar allá. Espero que las circunstancias lo permitan a la mayor brevedad, pero para mí siempre es un placer estar en México, aunque sea en este momento en la distancia, como dicen los boleros. Pronto lo tendremos por acá. Pierda cuidado. Claro que sí. Adelante, Elizabeth. Su micrófono. Sí. Muchas gracias. Me permitiría leer la semblanza del doctor Eduardo Sáenz. El doctor Eduardo Sáenz de Cabezón es licenciado en Teología y doctor en Matemáticas. Es autor de varias charlas divulgativas sobre el área que imparte en universidades y centros de educación secundaria. Es narrador oral para jóvenes, niños y adultos. Nació en Logroño, España. Recibido en la Universidad Pontificia de Comillas en 1996. Además, obtuvo su licenciatura y doctorado en Matemáticas en la Universidad de La Rioja. Ejerce como profesor de las asignaturas informática, sistemas informáticos, matemática discreta y álgebra en la Universidad de La Rioja desde 2010. También es autor de trabajos de grado y maestría en las titulaciones de informática y matemáticas. Su investigación aborda temas de álgebra computacional, álgebra conmutativa y álgebra combinatoria como son sistemas coherentes, ideales monomiales, números de Betty, series de Hilbert multigraduadas y resoluciones libres minimales y homología de COSUL, entre otros temas. Es autor del show matemático El baúl de Pitágoras, que fue exhibido en teatros en varias ciudades de España desde 2012. Ganó el concurso de monólogos científicos FAMELAV en España en 2013. Es uno de los fundadores del grupo de monologuistas científicos de Big Bang Theory, con más de 200 representaciones en España entre 2013 y 2014. Pues es un gusto, doctor, tenerlo y que haya aceptado impartir esta charla con nuestra comunidad de la escuela. Enseguida le plantearé o plantearé la dinámica de esta conferencia. Primero le plantearemos unas preguntas que realizamos como comité organizador y enseguida le presentaremos los videos de los alumnos que participaron y que mediante la convocatoria que se publicó para tal fin. Realizamos una convocatoria abierta hacia la comunidad del Instituto Politécnico Nacional y recibimos algunos videos en donde le realizan preguntas precisamente y se las vamos a presentar en la segunda parte. Muy bien. La primera pregunta que tenemos para usted es, ¿qué lleva a un matemático profesionista a convertirse en divulgador? Bueno, yo creo que hay toda una historia ahí detrás, contar en varios pasos. El primer paso es que dentro de nuestras universidades, pues muchas veces hacemos actividades de acercamiento de las matemáticas a un público, vamos a decir, no especialista. Algunas veces es para estudiantes de secundaria o para colegios para un poco difundir la cultura de las matemáticas y el poder saber si esos muchachos y esas muchachas luego se pueden interesar, tal vez, por estudiar matemáticas. Por lo menos tener un mayor aprecio por las matemáticas en la carrera que vayan a cursar. Dentro de esas actividades también están el hacer charlas para público general, a lo mejor en semanas de la ciencia o en semanas de lo que se llama popularización o comunicación científica fuera de las universidades, para el público en general. Dentro de eso, yo me dedicaba también a colaborar ahí, algún taller preparado para los niños, para los muchachos y para el público general. Y dentro de ese ambiente surgió una participación en un concurso que se llamaba FameLab, que se organizaba en el Reino Unido, y España participó por primera vez en 2013. Entonces, compañeros de facultad me dijeron, bueno, pues podrías participar porque puedes dar charlas de forma así divertida, con cosas de matemáticas y parece que es de esto de lo que va el concurso. Así que participé, me fue muy bien, bueno, hasta el punto que gané el concurso aquí en España y luego participé en la final internacional. Y a partir de ahí, inicié un grupo de monólogos científicos que se llama Big Bang, con el que hemos estado numerosas veces en México, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Guanajuato. En muchos lugares de México, siempre muy a gusto. Y fueron surgiendo nuevas oportunidades de charlas, el canal de YouTube de Luando, los libros, etcétera. Y a partir de ahí, yo creo que, bueno, pues estas acciones de comunicación fueron muy bien recibidas en muchos lugares y, bueno, poco a poco he ido dedicando una parte de mi tiempo a esto. Bueno, dentro de, aparte de esas actividades, el por qué, eso sería un poco el por qué un matemático inicia a hacer estas cosas, ¿no? Pero por qué un matemático sigue haciendo esas cosas. Y aparte de lo que es la propia dinámica de la actividad y la satisfacción que eso produce, por supuesto, está la ayuda que se supone o el aporte que me hace como docente y como investigador. Como docente porque me permite una experiencia muy bonita de diversificar el tono y la forma de explicar las cosas a públicos de todo tipo y, por tanto, me permite también experimentar con formas de acercar los contenidos a mis propios estudiantes. Y eso me enriquece como docente, ¿no? Y estar atento a cuáles son las necesidades de mis estudiantes en cuanto a las formas de comunicación, los contenidos, etcétera. Y como investigador también, porque ocurre, y aquí como tenemos varios investigadores en el plantel, ocurre que muchas veces los investigadores nos centramos en un área muy pequeña de las matemáticas. Las matemáticas son inmensas y lo que hacemos es especializarlos en un área pequeña. Y a mí el hacer estas actividades de divulgación me da la oportunidad de conocer otras áreas de las matemáticas que estudié, por supuesto, en la carrera, pero que las tenía de alguna forma apartadas o olvidadas por estar concentrado en mi área de investigación. Entonces, eso para mí es un beneficio porque me hace adquirir también una cultura matemática que solamente por el hecho de ejercer la investigación no tendría, quizá. Y eso supone también, para mí, un enriquecimiento. Claro, doctor. Muchas gracias. Y precisamente como mencionó en algún momento, ¿qué sugerencias daría usted para el docente para transmitir esa pasión y ese gusto por las matemáticas a sus estudiantes? Sí, yo creo que hay varios ingredientes. Uno en cuanto a lo que tiene que ver con la materia, con la matemática, con la disciplina. Y es conocer cuanto más mejor, cuanto más y cuanto más variado y también intensamente. Yo diría que es muy adecuado el tener experiencias de investigación o experiencias de contacto con otros profesionales de las matemáticas porque eso permite tener experiencia de primera mano en cómo se hacen matemáticas. Porque yo creo que es muy importante, en matemáticas es muy importante, además de qué hacemos, cómo lo hacemos. Y esos mecanismos del rigor matemático yo creo que son muy, muy importantes, el conocerlos de primera mano. Luego, en cuanto, eso en cuanto al docente, ¿no? En cuanto a la materia, perdón, en cuanto al docente, yo creo que también es importante el prepararse o estar atentos a nuestras habilidades comunicativas. Porque muchas veces es algo que tenemos olvidado, para lo que no recibimos formación normalmente en la universidad. Yo creo que está bien porque fundamentalmente cuando hacemos docencia lo que hacemos es compartir o impartir un conocimiento a un público. En este caso, el público son estudiantes a los que además vamos a evaluar. O sea, que hay una componente muy importante que es la intención docente y la evaluación también, ¿no? Pero el formarnos en técnicas de comunicación para ser más eficientes a la hora de comunicar nuestro mensaje, yo creo que redunda en beneficio tanto de nuestro trabajo como de nuestros estudiantes. Y por último, con respecto a los estudiantes, me parece muy importante el ser capaces de conocerlos bien. De ser capaces de saber cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus formas de acercamiento a la disciplina, cuáles son sus dificultades y también cuáles son las fortalezas que tienen. Para así poder tener de alguna forma mayor cercanía con ellos y también ser más acertados a la hora de ese acto de comunicación que finalmente son las clases. Entonces, yo creo que en los tres ámbitos, materia, docentes y estudiantes, siempre tenemos un campo para el desarrollo, ¿no? Y creo que no es bueno que demos las cosas por sentado. No es bueno que demos por sentado que dominamos la materia permanentemente. Creo que no es bueno dar por sentado que sí que sabemos comunicarlo, que lo sabemos hacer bien. Y creo que tampoco es bueno que demos por sentado que nuestros estudiantes nos están entendiendo. Entonces, yo creo que en esas tres direcciones debemos avanzar siempre. Es un camino permanente. Muchas gracias, doctor. Y nuevamente, en relación a... Pues ahora, una pregunta a alumnos. ¿Cómo sé si soy bueno para las matemáticas? Y si no lo soy, ¿qué hago? Bueno, las matemáticas son muy amplias. Entonces, hay una cierta base en la que todos más o menos tenemos unas capacidades, ¿no? Estamos más o menos igualados en esas capacidades para esa cierta base, ¿no? Luego, es verdad que hay tendencias y hay capacidades de algunas personas que les distinguen de otras. Hay gente que está muy dotada para las matemáticas y otra menos, ¿no? Pero las matemáticas son muy amplias y hay muchos aspectos distintos. Entonces, en mi caso, por ejemplo, hay partes de las matemáticas que se me dan mejor que otras. O partes de las matemáticas que yo entiendo mejor que otras, incluso que me gustan más que otras, ¿no? También hay una parte de gusto personal. Entonces, yo creo que es muy importante adquirir una buena base. Muy buena base. En lo que viene del instituto, que es la comprensión de los problemas, los planteamientos de los problemas, la comprensión de las estructuras y de los conceptos que aparecen ahí. Y eso se va adquiriendo en la primaria y en la secundaria y la universidad se acrecienta a eso, ¿no? Y luego, dentro de los programas de matemática que suele haber en casi todas las escuelas y universidades del mundo, casi siempre en primero hay dos asignaturas que están compartidas por todas y que es lógico que sea así y que tiene todo el sentido que sea así. Que son algo de análisis o cálculo en una variable, el cálculo diferencial intervalo en una variable. Yo creo que eso es importante porque nos hace de conexión con la matemática que traemos antes y nos permite verla de otra forma, entrar por el análisis. Y la otra es el álgebra lineal porque el álgebra lineal por primera vez nos enfrenta a la comprensión de conceptos profundos o por lo menos más profundos de lo que estamos acostumbrados a ver y la estructura, cómo se relacionan las estructuras entre sí. Y luego, además, está en la base de muy buena parte de las matemáticas que vemos luego, ¿no? Porque luego, a partir de ahí, y quizá cuando en los cursos más superiores se une uno con la topología, básicamente, a partir de esas tres áreas se puede construir un muy buen conocimiento matemático. Tal vez luego, claro, el álgebra avanza en las estructuras algebraicas y todo eso, pero tener una muy buena base, o sea, afianzar bien el análisis y el álgebra lineal, yo creo que es fundamental para cualquiera que quiera dedicarse a las matemáticas. Así que mi consejo para la gente que está estudiando matemáticas sería ese, hacer mucho hincapié, mucha profundidad en esas dos partes de primero. Gracias, doctor. Y enfatizando la segunda parte, porque precisamente nuestros alumnos de nuevo ingreso vienen de preparatoria y, pues, puros 10, etcétera, pero llegan aquí a la carrera y, pues, se encuentran con las dificultades. Y precisamente fue la segunda pregunta, ¿y si no soy bueno o tengo dificultades, qué hago? Claro, yo creo que ahí lo primero es contactar con quien sabe cómo enseñarte. Es con los maestros, ¿no? Con los maestros de la universidad que son capaces de identificar cuáles son los puntos fuertes y también cuáles son los puntos difíciles. Y ahí sí que yo creo que cada uno, de alguna forma, tiene una relación distinta con la materia y tiene unos errores distintos o tiene unas dificultades distintas. Y si tu profesor o tu profesora sabe conocer bien eso, te puede ayudar. Entonces, muchas veces hay que insistir, hay que trabajar, hay que tratar de no desesperarse y, sobre todo, tratar de buscar cuáles son los puntos claves. Y construir poco a poco. Basarse bien en las definiciones, ir bien luego a las demostraciones, ver cómo se construye la matemática a partir de esas definiciones, porque eso nos permite identificar cuáles son los mecanismos de funcionamiento. Y luego, por supuesto, pues practicar mucho. Para eso, normalmente los programas docentes están muy bien preparados en cuanto a la cantidad de ejercicios, la secuenciación de los ejercicios y los problemas para ir ayudando a los estudiantes. Así que mi consejo como estudiante es que no vayamos solos, que están nuestros compañeros y están nuestros profesores, sobre todo, para ayudarnos en ese camino. Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta de nuestra parte es, ¿cómo se vive de las matemáticas? Bueno, hay muchas formas. De hecho, aquí en España se hizo un informe sobre la contribución de las matemáticas a la economía española. Se hizo hace tres años, hace dos años. Y ya se había hecho en Reino Unido y en los Países Bajos. Y ahí se vio en ese informe, por ejemplo, que un tercio de las profesiones en España, de todo el conjunto de las profesiones en España, tienen intensidad alta en matemáticas. Entonces, ahora mismo, en España, la carrera de matemáticas es una de las más demandadas. Es casi la más demandada, tal vez salvo medicina. Y eso es porque muchísimas empresas están contratando a muchos matemáticos. Por esto que decíamos, ¿no? Por las habilidades para el planteamiento, para la resolución de problemas. Y esas habilidades son muy, muy valoradas en muchas empresas de distinto tipo. No necesariamente empresas científicas o matemáticas. Aunque, por supuesto, una gran beta de empleabilidad para los matemáticos es todo el área de informática y, hoy en día, de la inteligencia artificial, el tratamiento de datos. Allá hay muchísimo trabajo para matemáticos, para matemáticas. Pero es muy amplio el espectro de aplicaciones que se dan para el trabajo matemático. Y luego, por supuesto, está la docencia, tanto universitaria como secundaria, y todo el campo de la estadística, que es fundamental, no solo en relación con las instituciones, del gobierno, de la administración, sino también con las instituciones científicas. Muchas gracias, doctor. Pues hemos terminado con las preguntas planteadas por el comité organizador. Y ahora, como le comentaba al inicio, recopilamos algunos videos de alumnos que, mediante la convocatoria, pues atendieron precisamente a la convocatoria y seleccionamos algunos que le presentaremos a continuación. Manuel, por favor. Para empezar, tenemos al alumno Erwin Eduardo, que nos envió el siguiente video. Por favor, Manuel. Buen día, señor Eduardo. Espero se encuentre muy bien. Soy gran admirador de su trabajo. Y mi pregunta es la siguiente. Desde su punto de vista, ¿cuál es la mejor manera o la mejor forma de introducir a cualquier persona al mundo de las matemáticas? Sí, claro. Si yo tuviera esa receta, pues no la diría. Me la quedaría para mí. Pero, no, yo creo que una clave es, lo ha dicho él muy bien, es cuando dice a cualquier persona, yo creo que esa es la clave, ¿no? Porque, como todo el mundo tenemos formas distintas, experiencias distintas, contextos distintos, yo creo que lo bueno es tratar de empezar por una parte de la matemática que se acerque más a la vivencia, al contexto, a las capacidades de esa persona, ¿no? Y a partir de ahí ir desarrollando la curiosidad. Es lo que en educación se llama la zona de aprendizaje próximo, ¿no? Cosas que tienen que ver con nuestra propia experiencia, pero que nos hacen dar un paso más allá. A mí, en ese sentido, me llama mucho la atención el trabajo de la profesora Elena Gil en la Universidad de Zaragoza, que ella trabaja en matemáticas con alumnos con síndrome de Down. Y, entonces, ella ve que en los alumnos con síndrome de Down es mucho más cercana la matemática del tipo geométrico, para ellos, que la aritmética. Y, sin embargo, en las escuelas casi siempre se comienza por la aritmética. Entonces, ella ve que, comenzando por la geometría, la materia le resulta mucho más agradable, a ellos se les da mucho mejor, y luego obtienen mejores resultados, no solo en geometría, sino también en la parte aritmética, porque ya, digamos, han perdido ese miedo, ¿no? Entonces, yo creo que la adaptación a las personas creo que es la clave, y para eso, como decía antes, una parte muy importante es el dominar la materia, porque cuanto más dominas, cuanto más sabes, cuanto más cultura matemática tienes, más puntos de encuentro puedes hallar con las distintas personas. Así que yo creo que es muy importante eso, el tratar de buscar los puntos de encuentro para luego entrar en la corriente de la gran matemática. Muchas gracias. Enseguida tenemos el video de la alumna Cristina. Por favor, Manuel. Hola, Eduardo. Yo soy Cristina, estudiante del cuarto semestre de Ingeniería Matemática aquí en la ESFEM. Te quería preguntar, ¿a nosotros como estudiantes de las aplicaciones de las matemáticas, realmente nos sirve de algo saber cómo demostrar todos esos teoremas y cosas que vemos? Mi respuesta es que sí, quizá no de una manera inmediata, claro, porque para las aplicaciones uno necesita saber cuáles son los fundamentos de los teoremas, pero sí por dos razones. Una es para encontrar bien cuáles son los resultados a aplicar. Hay una cosa que a mí me llama la atención y es cómo de generalizado está el mal uso de la estadística. También en el ambiente científico. Y muchas veces es por una falta de base de formación. Entonces, por ejemplo, no sabemos, bueno, hay gente que no sabe muy bien cuándo aplicar las hipótesis para poder aplicar un modelo o una técnica. Veo, por ejemplo, las demostraciones de normalidad de una distribución. Hay resultados o test que se pueden aplicar cuando suponemos normalidad de una distribución. Y muchas veces se aplican técnicas estadísticas sin estar bien aplicadas. Y eso viene de una mala base. Pero más importante que eso, me parece que el hecho de ver las demostraciones, ser capaces de seguirlas, incluso de reproducirlas, entrena muy bien para saber la estructura de los problemas. Y cómo atacar problemas complicados de un modo lógico, dividiendo los problemas en partes, conectando esas partes entre sí mediante los argumentos lógicos que se suelen emplear en las demostraciones matemáticas. Entonces, a mí me parece muy importante pasar por esa experiencia. Y quizá tú no vas a usar la demostración directamente. Pero a mí me gusta poner la comparación de, no sé, los futbolistas, por ejemplo. Ahora estamos aquí con la Copa de Europa y allá están con la Copa América. Si un futbolista no hiciera gimnasio, no hiciera abdominales, por ejemplo, no podría jugar igual de bien que otros. Habrá otros que sí las hagan y le van a ganar en las carreras, van a saltar más alto que él. Desde luego, hacer gimnasio, hacer abdominales, no es jugar al fútbol. Y si uno quisiera, no, no, yo solamente quiero patear el balón y correr por la banda y todo esto y meter goles. Sí, pero para eso necesitas también el ejercicio. Tu cuerpo debe estar formado para soportar el esfuerzo de los 90 minutos y para correr un pelín más o para empujar un pelín más que el rival. Y a veces con las matemáticas pasa eso, ¿no? El entrenamiento que nuestro cerebro adquiere mediante las demostraciones, ejercicios y problemas, pero sobre todo con las demostraciones, es muy útil para luego aplicarlo de una forma quizá no consciente en otros ámbitos muy apartados. Y eso es el poder, el gran poder que tienen las matemáticas. Claro, muchas gracias. Enseguida nuestro alumno, Carlos Iván, también nos mandó su pregunta. Vale. Hola, soy Carlos Iván, estudiante de Ingeniería Matemática. Mi pregunta es, además de estudiar matemáticas, ¿qué se necesita para ser un gran matemático? Yo creo que para ser un gran matemático, bueno, por supuesto, estudiar matemáticas, se necesita mucho conocimiento, mucha cultura matemática, cuantas más tengas mejor. Y se necesita rigor, creatividad y también tener esa habilidad que algunas personas tienen de no dar las cosas por supuesto, de fijarse en los detalles, de detenerse en un detalle, de no pasar por alto cuando uno no entiende del todo, sino no, no, parar y decir, bueno, quiero entender esto. Entonces, ese rigor, esa meticulosidad a la hora de recorrer los argumentos, creo que es una habilidad muy buena para un matemático y además muy fácil de entrenar. Así que yo creo que animaría a eso, a leer mucha literatura matemática, incluso literatura técnica, es decir, demostraciones, etc., y deteniéndose en los detalles, porque yo creo que eso conforma una forma de enfrentarse a los problemas, a los textos, a las demostraciones, a los enunciados, muy característica de los matemáticos. Muchas gracias. Enseguida, nuestro alumno de los primeros semestres, Eduardo, nos manda la siguiente pregunta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo García y mi pregunta es, ¿qué consejo le darías a los alumnos de nuevo ingreso que no están obteniendo los resultados que esperábamos y superar malas rachas dentro del semestre? Gracias. Sí, mi consejo es la paciencia, porque es verdad que las matemáticas que se ven en la universidad son distintas a las matemáticas que se han visto en la escuela, en la secundaria, en la preparatoria. Entonces, ahí hay que acostumbrarse a una manera nueva de pensar, hay que tener paciencia con uno mismo y, sobre todo, pues no frustrarse o aprender, o mejor aún, aprender a gestionar la frustración, porque uno debe saber que, bueno, que hay cosas que no dependen de uno al principio, que dependen más bien de la formación que uno tenga previa y de la experiencia que uno tenga previa. Así que yo creo que sí que mi consejo es tener paciencia y, bueno, ir atacando los problemas y las asignaturas poco a poco, ¿no? No querer abarcar demasiado todo y, un poco lo que decía antes, también buscar la ayuda de los profesores. Muchas gracias. A continuación, el alumno Mauro Alejandro nos envía dos preguntas. Hola, profesor Saenz. Mi nombre es Mauro Bello. Es un honor para mí. Tengo dos preguntas para usted. La primera es, dentro de su experiencia, ¿considera que hay alguna actividad, hobby o disciplina que ayuda a una mayor comprensión de las matemáticas? Por ejemplo, el practicar algún determinado deporte o el tocar algún instrumento musical, tener algún pasatiempo. Y la segunda es, ¿cuál considera usted que es la cualidad más importante que debe desarrollar una persona que trabaja con las matemáticas? Con respecto a la primera, hay muchas, claro. Hay muchas habilidades o muchos hobbies que te pueden ayudar a la hora de ejercer matemáticas. Yo creo que cualquier cosa con la que uno disfrute, relaje y todo eso, para empezar, te va a ayudar porque te permite tener la cabeza con un funcionamiento mejor, sin pesadumbres y aliviando eso. Dentro de eso, hay varias de las que el alumno ha nombrado que son muy comunes entre algunos matemáticos. Y yo creo que es normal que sean comunes porque tienen mecanismos mentales muy relacionados. La música es una de ellas, muy importante. Y otras cosas como, por ejemplo, el ajedrez. El ajedrez también es una afición que muchos matemáticos tienen. Y sorprendentemente, algunos deportes, como por ejemplo el atletismo. Hay muchos matemáticos en muchos lugares del mundo que también practican el atletismo, pero cualquier deporte. Porque yo creo que el deporte es importante también para oxigenar nuestra cabeza y que nuestro cuerpo también participe en nuestros procesos creativos. Hay muchos matemáticos que son muy aficionados al deporte, incluso algunos famosos. Alan Turing era un gran corredor. Era un corredor de nivel profesional, de maratón. Y luego, en cuanto a la segunda pregunta, yo creo que una de las habilidades fundamentales para un matemático es la creatividad. Porque debe ser consciente o debe estar acostumbrado a atacar problemas de distintas formas. Y ser capaz de unir conceptos muy básicos o los conceptos que uno tiene, que conforme va avanzando cada vez lo básico es más complejo y es más profundo. Unirlos de formas diferentes. Ser capaz siempre de buscar nuevos caminos para escapar de los que nos llevan en círculos a no avanzar. Entonces, para mí, la creatividad unida con la constancia me parece muy importante para el trabajo matemático. Muchas gracias. Laura Itzel nos envía su siguiente pregunta. Buen día. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál ha sido el papel que ha tenido la mujer en las matemáticas y por qué la divulgación de sus aportaciones no es muy conocida? Sí, bueno, el acceso a la mujer a las matemáticas, o al menos a las matemáticas superiores, durante la mayor parte de la historia fue muy pequeño. Porque no tenían un acceso a la educación superior. A partir de... Bueno, entonces ahí hay algunas personas que son como individualidades o pioneras de alguna forma que pudieron superar esas dificultades. Creo que la más grande de entre ellas probablemente es Sophie Jarmel, de las que no tuvieron ese acceso. Y superaron amplias dificultades para hacer buenas aportaciones. A partir del acceso de la mujer a la educación superior, probablemente la más fuerte, yo creo que es la mejor matemática de la historia, es Emineter. Y yo creo que ella y sus aplicaciones, sus aportaciones son fundamentales. Por un lado están todas las aportaciones al álgebra, al inicio del álgebra, y a la física matemática, siguiendo el camino que ya habían planteado de Soylen, Hamilton y otros. Yo creo que esas dos aportaciones son ya claves para colocar a Emineter en la mayor altura a nivel de sus aportaciones científicas. Y después de Emineter y contemporánea a ella, hubo muchas otras matemáticas que ahora cada vez más se van viendo reflejado el que hay muchas mujeres matemáticas en la base, en los estudiantes de matemática, profesoras de matemáticas como usted, y en muchos otros ámbitos, en el doctorado, en las sociedades matemáticas, etc. Y por tanto, las aportaciones de las matemáticas ya están a la altura de las de los hombres matemáticos, en igualdad, no solo de calidad, sino poco a poco también de cantidad. Hemos tenido ya matemáticas presidentes de la Unión Matemática Internacional, de varias de las sociedades matemáticas nacionales. Acaba de ser nombrada directora del MSRI, el Instituto de Matemática de Berkeley, una matemática colombiana. Hemos tenido también ya Medalla Fields y premio Avel en mujeres matemáticas. Entonces, esa paulatina incorporación de la mujer al mundo académico y al mundo de la investigación en las últimas décadas ya empieza a dar sus frutos y los veremos más. Yo creo que probablemente el hecho de que no conozcamos tanto las aportaciones de las mujeres matemáticas es, por un lado, que tampoco conocemos demasiadas aportaciones de hombres matemáticos porque hay veces que las matemáticas no son fáciles de acceder. Y, por otro lado, pues que no tantas mujeres habían tenido acceso a la educación superior, pero no por ello, no porque tuvieran menos calidad como matemáticas, ni mucho menos. O sea, hemos tenido que hay matemáticas excelentes. Muchas gracias, doctor. A continuación, el alumno Alfredo nos presenta su pregunta. Hola, Eduardo. Es un gusto poder participar en este tipo de eventos. Y con respecto a la pregunta que me gustaría hacerte es sobre los problemas del milenio. Bueno, no en cuanto a su resolución, sino de llegar a ser resueltos, ¿qué consecuencias tendría? Gracias. Sí, los problemas del milenio son siete problemas que el Instituto Pley de Matemáticas propuso en el año 2000 como problemas destacados o más importantes dentro de la ciencia matemática. Dentro de ellos hay uno que está resuelto ya, que es la conjetura, ahora el teorema de Pancaré, que tiene que ver con teoría de homología, de homotopía, con topología algebraica. Ese es un problema cuya resolución es importante porque establece conexiones con varias áreas de las matemáticas. Entonces, ahí se ven, cuando se establecen estos resultados tan importantes que establecen puentes profundos entre distintas áreas de las matemáticas, se ve que técnicas matemáticas de un área se pueden aplicar en otras y entonces la cantidad de problemas que se resuelven a partir de la resolución de estos grandes problemas son muchas. Eso es, por ejemplo, quizá el caso más importante, es otro de los problemas del milenio, que es la hipótesis de Riemann. En caso de resolverse, los puentes que se establecen entre muchas áreas matemáticas serían muy importantes y habría muchos resultados que a partir de ahí se podrían obtener. Luego hay algunos de los problemas del milenio, como la conjetura de Sunilton Dyer, que son más teóricos. Son parte de la construcción del edificio de las matemáticas en este sentido, de darle más seriedad. Así que la consecuencia principal sería esa. Y luego hay algunos que tienen más consecuencias prácticas. Probablemente hay varios, al menos dos, que tienen que ver con la física. Son el problema de salto de masa, las ecuaciones de Young Mills y las ecuaciones de Navier-Stokes, que tienen que ver con fluidos, con mecánica de fluidos. Y ellos dos tendrían bastantes implicaciones en nuestra comprensión de algunos sistemas físicos. En concreto, sistemas del aire, del agua, de los fluidos, y también del funcionamiento del modelo actual que tenemos de física. Entonces, esos dos tendrían muchas consecuencias a nivel del estudio de la física. Y luego está el problema PNP, que estudia complejidad computacional. Y el problema PNP, aunque quizá inmediatamente no tendría consecuencias prácticas en cuanto a la construcción de algoritmos prácticos en problemas concretos, sí que tendría muchas consecuencias en cuanto a la esperanza de la construcción de los algoritmos. Y sobre todo, pasar resultados de unos algoritmos a otros. Los estudios previos que se han hecho de complejidad computacional demuestran que hay familias de algoritmos que podrían resolverse completas si se resolviera uno de ellos. Resolverse quiere decir en tiempo razonable, en un tiempo eficiente, de forma eficiente. Porque esos problemas finalmente se resuelven. O sea, están resueltos. Lo que pasa es que los algoritmos que tenemos son muy costosos en recursos, de tiempo, de memoria. Entonces, eso sí tendría unas consecuencias prácticas importantes. Muchas gracias. A continuación, Joseph nos mandó su pregunta. Sí. Hola, mi nombre es Joseph, estudio física y matemáticas. Y quería preguntarte, ¿dónde crees que se desdibuje el límite del arte y la estética con las matemáticas? Este un poco relacionado con la proporción áurea. Muchas gracias de antemano y gracias por ser una inspiración para todos nosotros. Espero estés muy bien. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, la frontera entre arte y matemáticas está clara en cuanto a su objeto y al lenguaje y a las intenciones de lo que quieren. Porque ambas son disciplinas diferentes, que se ocupan con un lenguaje diferente y unos objetivos diferentes de acceso a la realidad. Ahora bien, tienen muchos aspectos en común o muchos puntos de contacto, diríamos. Uno es, como ha nombrado la persona que pregunta, la proporción áurea, pero también está la estructura de la música, la medición en métrica, en poesía, etc. Y a mí me parece que todo aquello que el arte tiene de búsqueda de estructuras para expresar nuestra relación con la realidad, lo tiene de matemáticas. Las matemáticas son probablemente el arte de la búsqueda de estructuras y de patrones y eso en el arte se da. Pero se da no solamente en el arte contemporáneo o en el arte figurativo, sino también en los artes que podríamos llamar más culturales, de las poblaciones originarias y en todo el mundo. Se ha dado un tipo de arte que se basa en la comprensión estructurada de la realidad y en eso tenemos mucho que ver con las matemáticas. Porque digamos que las operaciones básicas de matemáticas, que son contar, medir y ordenar, se aplican en todas las artes, por ejemplo en la música. Pero todo eso que tienen de búsqueda de estructura interna y externa de las obras de arte como capacidad o como garantes de la capacidad expresiva, las matemáticas pueden ayudar ahí, claro que sí. Muchas gracias. Y el último video lo tenemos de Carlos. Por favor, Manuel. Doctor, mi pregunta para ustedes, ¿cree que la matemática llegue a su límite en algún momento? ¿A qué me refiero con esto? Pues sabemos que la matemática se ha ido reinventando, incluso creando nuevas ramas. ¿Usted cree que lleguemos a un límite en la misma disciplina? Sí, que la disciplina tiene límites, lo sabemos. Lo demostró Gödel a principios de los años 30 o en los años 30 del siglo XX y también tiene límites en cuanto a la parte computacional. Entonces tenemos, hay problemas, las matemáticas tienen un problema de incompletitud y de indecibilidad. Entonces sabemos que sí, que tienen límites las matemáticas y ellas propias lo han encontrado, ellas mismas lo han encontrado. Tenemos varios teoremas que nos hablan de ese límite. Por otro lado, decía Erdos que él se dedicaba a las matemáticas porque las matemáticas son infinitas. Así que es verdad que las matemáticas son tan grandes que nos puede dar la impresión de que crecen continuamente y que no pueden parar. Y yo creo que es la disciplina científica en la que esto se da más. Si uno ve dentro del índice de materias matemáticas que se hace cada 10 años en la versión del 2020, hay más de 3.000 apartados de las matemáticas y cada uno de esos apartados tiene muchísimos problemas abiertos y continuamente surgen nuevos problemas. Así que el campo de investigación de las matemáticas nos da para varias generaciones y para varias generaciones de generaciones. Pero es verdad que intrínsecamente tienen sus limitaciones. Y eso fue una decepción quizá para algunos matemáticos al principio del siglo XX, pero como la alumna decía muy bien, las matemáticas se reinventan y ahora eso sacudió los fundamentos de las matemáticas y llevó al descubrimiento de nuevos fundamentos para las matemáticas. Así que abrimos nuevas vías de pensamiento matemático. Yo diría que no, que no tienen límites identificables. Muchas gracias. Y son todos los videos que se seleccionaron, doctor, pero tenemos muchas preguntas en Facebook. No sé cuántas nos permita plantearle. Bueno, no sé. Bueno, dentro de lo del... Sí, venga, vamos con tres, sí. Empezamos con tres. Vale. Tenemos de Flor Olvera. Dice, ¿cuál es el reto que tienen las matemáticas actuales? Uf, muchísimos retos tienen las matemáticas actuales. La matemática está toda por hacer. Hay muchísimas cosas que hemos hecho, muchísimas cosas que hemos descubierto, pero tienen muchas. Uno probablemente sean los problemas del milenio, esos siete problemas que son muy importantes y que están relacionados con varias áreas. Y otro problema es un problema muy bonito de interconexión entre matemáticas, que es el programa Langlands, que trata de conectar varias áreas de la matemática y también de la física. Así que yo creo que hay retos hermosísimos dentro de todas las áreas y que tenemos años de diversión por delante. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? Matemáticas es algo que yo creo que sí que conviene que le prestemos esfuerzo y atención porque nos van a servir para muchas cosas, pero es verdad que hay diferencias en cuanto a la preparación y la capacidad de unas personas y otras. Gracias, doctor. ¿Por qué? 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 Vamos a ver. Dice, en un rato voy a quedar con unos amigos. ¿Qué curiosidad matemática les puedo contar para sorprenderles? Ajá. Hombre, una de las curiosidades matemáticas es que si uno dobla una bejada de papel 54 veces, la altura llega al sol. Eso es una bonita curiosidad. Y nada, además se pueden hacer las cuentas en una servilleta muy fácilmente. Así que esa es una curiosidad bonita. Otra curiosidad bonita que puede contar es que las matemáticas nos permiten elegir, por ejemplo, la mejor fila en el supermercado para saber elegir, que finalmente es una expresión del sentido común. O sea que esas anécdotas son bonitas. O, por ejemplo, es chula también la historia del cero, ¿no? Cuántas cosas se hicieron en matemáticas, las matemáticas occidentales, por ejemplo, sin conocer el cero. Y cómo el cero, como ayuda al sistema de numeración posicional, nació en dos lugares del mundo diferentes, muy alejados entre ellos. Que fue la cultura babilónica por un lado y la cultura maya por otro. Y, sin embargo, una de ellas dos prevaleció porque los babilonios tienen muchos herederos culturales. La India, los persas, los árabes. Sin embargo, los mayas no tuvieron herederos culturales como tales que desarrollaran aquella cultura, ¿no? Entonces, el hecho de que un concepto tan poco natural como el cero para un sistema posicional naciera en dos lugares apartados del globo y en dos épocas diferentes, yo creo que nos dice mucho de cómo somos, ¿no? Y de lo humano que son las matemáticas. No, hay muchísimas curiosidades. Para eso, a Nacho, que seguramente no lo conoce, le recomendaría un canal de YouTube que se llama Derivando, donde puede ver unas cuantas curiosidades. Muchas gracias, doctor. Pues tenemos muchísimas preguntas más, pero pues agradecemos su tiempo. No, muchísimas gracias. Ha sido un placer, la verdad. Quisiera saber si podría hacer una última pregunta, Eduardo. Sí, claro. Perdón. Sí, por supuesto. Sí, quiero aprovechar el momento. Bueno, de hecho, todos los que estamos aquí ahorita, yo soy físico. Todos mis demás compañeros son matemáticos. Entonces, para explicar fenómenos físicos, obviamente la matemática es la herramienta que nos ayuda a expresar, ¿no? Y hay fenómenos físicos, muchos fenómenos físicos desconocidos que se siguen descubriendo y para los cuales a lo mejor las herramientas matemáticas actuales no funcionan. Y entonces se tiene que desarrollar o inventar o desarrollar una nueva teoría matemática. ¿Cómo identificamos cuando es una buena teoría matemática? O sea, ¿qué elementos debe de tener? Sí, una buena teoría matemática tiene los elementos de la consistencia interna y de la coherencia con el resto de la teoría. Eso para empezar, tiene que ser coherente con el resto de la teoría y tener una consistencia interna. Luego, la adecuación como lenguaje de aquello que tratamos de explicar, ¿no? Contaba antes, el programa Langlands es un buen ejemplo de eso, porque está uniendo avances en física, en concreto en física cuántica, con partes profundas de las matemáticas como es la geometría rimaniana y la teoría de números. Entonces, ahí yo creo que es un muy buen ejemplo de cómo se están construyendo, se están ayudando mutuamente a construirse la física y las matemáticas. Hay un libro que lo cuenta muy bien, que se llama Amor y matemáticas, de Frankel, que está implicado en este programa Langlands, que por cierto recibió el premio Avel hace dos o tres años. Así que yo creo que ese es un buen ejemplo de identificación de un tipo de teoría que se alimenta mutuamente, se enriquece mutuamente entre física y matemáticas. Esta pregunta me surgió porque, por ejemplo, luego hay teorías matemáticas que se desarrollan sin tener en vista alguna aplicación, pero tarde que temprano, de repente surgen fenómenos en donde vemos, esta teoría nos ayuda a explicar esto. ¿Eso también sería una prueba de que se tiene una buena teoría matemática? Sí, sí, eso ha pasado en la historia, por ejemplo, con los números complejos o con las geometrías, la geometría diferencial que luego empleó Einstein para describir la teoría de relatividad. Hay un artículo muy bueno de Digner que se llama La irracional eficiencia de las matemáticas para explicar la naturaleza. Wigner, que fue premio Avel de Física, escribió un artículo que tiene una página dedicada en la Wikipedia, por ejemplo, y él explica muy bien esto, la inesperada o la irrazonable eficacia que tienen las matemáticas, como decía exactamente el profesor, para explicar fenómenos físicos, aunque en principio no fueron desarrollados para eso. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante. No, muchas gracias. Son todas las preguntas, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por haber estado conmigo. Sí, agradecemos su valioso apoyo que nos dio para aceptar esta invitación y por supuesto que está invitado a que nos visite en algún momento en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Será muy agradable para la comunidad estudiantil. Muy bien, muchísimas gracias, yo estaba encantado. Sí, está bien. Sí, muchas gracias. Gracias, con gusto. Sí, a continuación, doctor Tufiño, por favor, si nos puede, este... Cómo no, con mucho gusto. Eduardo, doctor Eduardo, perdón. Voy a permitir compartir la pantalla para hacerle una entrega, la entrega virtual de este reconocimiento, manifestándole sinceramente nuestro agradecimiento por esta magnífica, magnífica exposición. Creo que sinceramente a mí lo que me deja sorprendido es la claridad, la claridad con que maneja usted los conceptos y sobre todo, pues, todas las preguntas seguramente quedaron contestadas para los jóvenes y sobre todo, pues, les da idea de qué camino deben seguir para aquellos que les cuesta trabajo o para aquellos que, como uno de ellos que dijo que no les va bien al principio, pero buscan, buscan cómo mejorar su desempeño, ¿no? Entonces, seguramente esta guía va a ser muy útil y cuente con que tan luego pasemos la pandemia, vamos a buscar la forma de que nos visite por acá. Y conozca el técnico nacional. No sé si lo conozca, pero lo invitamos a que conozca la Escuela de Espíritas y Matemáticas. Entonces, pues, me voy a permitir leer el reconocimiento que tenemos. A ver, voy a compartir pantalla. Perdón. Me equivoqué al apretar los botoncitos. Ahora sí. Ahora sí lo están viendo, ¿verdad? Dice, Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Física y Matemáticas. Se otorga el presente reconocimiento al doctor Eduardo Sáenz de Cabezón Irigaray por la presentación de la charla. Pregúntale a Eduardo durante los festejos del 60 aniversario de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Ciudad de México, a 16 de junio de 2021, la técnica al servicio de la patria. Firma un servidor, el doctor Miguel Tufiño Velázquez, director de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Y bueno, pues, te comparto. Muchísimas gracias. Al contrario, Eduardo, ha sido un gusto, un halago. Y bueno, y seguramente, no sé si conocías el logo de nuestra escuela. Que efectivamente, seguramente identificas algo de lo que hablaste hace un momento. El ceromaya. El ceromaya. Y este es el átomo de litio. El átomo de litio que tiene 13 protones y 4 neutrones. Y luego tenemos este, este es el logo de nuestro 60 aniversario. Este fue diseñado por un alumno de nuevo ingreso. Entonces, hubo un concurso donde hubo 21 propuestas. Esta fue la, fue de las más votadas. Y bueno, pues, fue la que ganó a fin de cuentas. Entonces, la que aparece en todos nuestros, nuestros, este, nuestro material de difusión de los eventos que hemos organizado. Así es que, muchísimas gracias, este, don Eduardo. Ha sido un gusto, un placer. Y pues, no decimos adiós, sino hasta pronto. Esperamos verlo pronto. Muy bien, pues, que así sea. Gracias. Y a todas, a todas las audiencias, sinceramente, muchas gracias. Qué bueno que, este, hemos tenido, jóvenes, hemos tenido la oportunidad de contar con la presencia aquí de don Eduardo. Que muchos de ellos, pues, querían, este, querían conversar con usted. Y habrá oportunidad de ello hacerlo en vivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Que tengan muy buen día. Hasta pronto, gracias. Bueno, hasta pronto, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.